El acelerado ritmo de trabajo en el que vive la sociedad impide las labores diarias correctamente, sin embargo, existen alimentos que mantienen al cerebro en alerta y contribuyen a la concentración, coordinación, razonamiento y estar enfocado en las actividades diarias. No podemos especificar un solo alimento, realmente todos influyen en un buen funcionamiento cerebral, así como de todo el organismo, podemos hablar por ejemplo de las vitaminas del complejo B, que estas trabajan de forma simultánea, es decir, si una me falta hay consecuencias en la otra y estas sobre todo las encontramos en alimentos de origen animal o en vegetales enteros, granos enteros por ejemplo, la avena, el salvado, el arroz integral, verduras de hoja verde oscura, pero los alimentos más importantes en cuanto a esta vitamina son los alimentos de origen animal, como el hígado, la carne roja, el huevo completo con todo y la yema, son muy buenas fuentes. Estas, la función en general que tienen es una mejor utilización de los macronutrientes, que son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, conocidos también como azúcares. Como azúcares y obviamente si hay un buen metabolismo de estos macronutrientes, entonces hay un buen funcionamiento cerebral, entonces todo está como ligado. Por otro lado, por ejemplo, la vitamina C es una vitamina que se encuentra en los cítricos, como la guayaba, la naranja, el limón, también en el chile se encuentran grandes cantidades y esta vitamina ayuda a la absorción del hierro. El hierro es un mineral importante en el buen funcionamiento cerebral, hay un mejor desarrollo cognitivo en los niños y también ayuda al transporte de lo que es el oxígeno hacia las células y obviamente el cerebro necesita oxigenación. Por otro lado, tenemos el colesterol que solamente se encuentra en alimentos de origen animal, por ejemplo, la manteca, la mantequilla. Este ayuda a un buen desarrollo de la membrana celular. La membrana celular es la pared que recubre a la célula y esta ayuda que es como selectiva, ayuda a una mejor permeabilidad, a una mejor sinapsis o comunicación entre las células. Entonces, el colesterol también es parte importante, aparte que es precursor de la vitamina D, sin él no podemos desarrollar vitamina D. Una buena alimentación ayuda a recordar mejor las cosas que necesitamos sean recordadas. Para Central Noticias, Eduardo, Castellanos.